Hay una comparación que creo que es muy bíblica y siempre actual En el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador Y dice también que cuando una rama se separa de la viña Un sarmiento, una rama de la vid se separa Ya no puede producir fruto Para mí la parte más interesante de esa comparación Es el hecho de que cuando una rama se separa Todavía sigue verde La rama separada del árbol parece viva Pero ya está muerta, ya está condenada a muerte Es decir, el efecto de separarse o de ser separada del árbol No mata instantáneamente a la rama Sigue verde, sigue incluso rozagante hasta un cierto punto Sabemos de eso porque cuando se regalan flores Esas flores evidentemente están condenadas a muerte Pero todavía se ven bellas Amigos, ahí hay una lección muy importante Uno puede desconectarse de la fuente Y todavía parece que tiene vida Pero ya está condenado a muerte En el capítulo tercero del libro del Apocalipsis Hay una expresión que va en continuidad con este pensamiento Encontramos en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis Una serie de cartas El contenido de esos dos capítulos del Apocalipsis Son cartas Mensajes Mensajes que el Espíritu Santo envía a algunas comunidades cristianas Los nombres de algunas de esas comunidades son familiares A nosotros Quizás la que más la comunidad de Éfeso Pero también hay otras comunidades de aquella época Todas ellas quedaban en la actual Turquía Y a esas comunidades les escribe Les envía un mensaje el Espíritu Santo A través de este libro maravilloso El libro del Apocalipsis Entonces aparecen comunidades de la Odisea De Esmirna De Filadelfia De Teatira Bueno Pero Lo que me llama la atención Es que a una de esas comunidades En el capítulo tercero Le dice el Espíritu Santo Tienes nombre de vivo Pero Estás Muerto Fíjate la relación que tiene Con el capítulo número 15 De San Juan En San Juan capítulo 15 Dice La rama que se separa Ya no va a dar fruto Todavía aparece viva Pero en realidad ya lleva a muerte Y el capítulo tercero del Apocalipsis Dice Tienes nombre de vivo Pero estás muerto A estas dos imágenes bíblicas Yo quisiera agregar Una tercera comparación Es lo que a veces sucede Cuando una persona Ha trabajado duramente Con mucho esfuerzo Y acierto Y acumula una fortuna Decimos entonces Que esa persona Por ejemplo Empieza a vivir De lo que ha acumulado Y a veces se usa la expresión Vivir de la renta Es decir Ya no trabaja Ya no produce más Pero con lo que ha producido Tiene suficiente Para el resto de sus días Algunas personas Son tan exitosas Financieramente Que pueden tener No solo Lo suficiente para ellos Sino también lo suficiente Para sus hijos O para sus nietos Ya cuando hablamos De los multimillonarios Han amasado una fortuna Y ese dinero es suficiente Como para vivir sin producir La historia Sin embargo Es una maestra Inclacable Y nos ha mostrado Varias veces Que esos imperios Económicos Esas personas O esas familias Donde se vive De la renta Acaban mal Así por ejemplo En el curso De dos generaciones Podemos ir Desde el gran fundador De la cadena Hotelera Hilton A los escándalos Obscenos Repugnantes Despreciables De una mujer Que solo se conoce Por su vulgaridad Esa mujer Se llama Paris Paris Hilton Ella es heredera Del imperio De los Hilton Entonces La situación De Paris Hilton Es la situación Del árbol Que ha perdido Una rama Ya ella no produce Nada Ella es una niña Consentida Que lo que sabe Es Como desperdiciar Dinero Lo que sabe Es como gastar No sabe como producir Ella Sin su papá Sin su mamá Sin su abuelo Sobre todo No sería nada En esta tierra Pero Como tiene Abundante dinero Para gastar Todavía Puede darse Una vida De despilfarro Y una vida Verdaderamente De degeneración Y estas comparaciones A donde van Tenemos Tres ejemplos Primer ejemplo La rama Que se desprende Segundo ejemplo Lo del apocalipsis Tienes nombre De vivo Pero estas muerto Y luego tenemos El tercer ejemplo El tercer ejemplo Es los herederos Que saben despilfarrar Saben gastar Pero no saben producir Bueno Es que exactamente La misma lógica Se cumple En la sociedad Es decir También en la sociedad A veces parece Que nos engañamos A veces parece Que nos engañamos Entre todos Nos dejamos engañar Y empezamos a vivir De la renta Empezamos a vivir Empezamos a vivir De que fuimos Cristianos Empezamos a vivir De que fuimos Católicos Empezamos a vivir De que tuvimos Unos principios Pero cuando uno mira Lo que sucedió Del patriarca Fundador Del imperio Hilton Al hijo Y lo que pasó Del hijo A la nieta Esta muchacha Por la que hay que orar Tanto Porque no hace nada Sino desperdiciar Y dar escándalo Cuando uno ve Ese recorrido Uno ve Que suponiendo Que tuviera un hijo O una hija Esta París Ya sabemos Hacia donde va Esa tendencia Claramente Es una decadencia Es un fracaso Así que la primera lección Que quiero compartir Con ustedes es No se puede vivir De glorias pasadas Ecuador no puede vivir De que fuimos Cristianos Latinoamérica No puede vivir De que fuimos Católicos ¿Dónde está la falla? La falla Se ve muy bien En el tema financiero Cuando una generación Empieza a vivir De la renta Ya no produce Ya solamente Gasta Y consume Y despilfarra Y destruye Entonces ¿Qué es Renovar El tesoro De nuestros valores? Renovar El tesoro De nuestras Convicciones Renovar El tesoro De nuestro amor A Dios Ante todo ¿Qué es eso? ¿Y en dónde Sucede eso? La respuesta es Donde ustedes Están amigos Es en la educación Donde eso sucede O sea O sea que hay dos Dos modelos De educador Dos modelos Hay un educador Que vive De la renta No financieramente Hablando Sino en términos De las convicciones Y en términos De los valores Hay un educador Que vive De la renta El educador Que vive De la renta Simplemente Se preocupa Por mantener Medio Mantener Lo que hay Podemos Definir El comportamiento De ese educador Con una palabra Tomada De la física Inercia La inercia Es la que hace Que un objeto Que está En reposo Cueste trabajo Moverlo Y cuanto más Pesado el objeto Pues Mayor Fuerza Se requiere Para moverlo Si el objeto Se está moviendo La inercia Es La que dificulta Detenerlo De modo Que si Un camión De 24 toneladas Va avanzando A 40 kilómetros Por hora Hacia mi casa Aunque El chofero Conductor No oprima más El acelerador Ya hay un Movimiento Hay una cantidad De movimiento Y vaya usted A detener 24 toneladas A 40 kilómetros Por hora Recuerdo Cuando yo era niño Fuimos con mis padres A visitar Uno de los puertos De mi país Colombia Allá al norte En el Caribe Y sucedió Como cosa De coincidencia Que Vimos la llegada De un barco Pero algo Falló Un barco Ustedes saben Que pesa miles De toneladas Usualmente Un barco Comercial Y resulta Y resulta Que algo Falló Y el barco No se detuvo Donde tenía que haberse Detenido De manera que Llegó hasta el muelle A mi lo que me impactó Es que el barco Se estaba moviendo A una velocidad Muy Pequeña Que puede ser Comparable A la velocidad De una persona Cuando camina 3, 4 kilómetros Por hora Iba muy despacio Y llegó Hasta el muelle Que era de concreto Y empezó A romperlo Y a romperlo Y a romperlo Y yo veía Como estallaba El concreto Delante del barco Por supuesto El metal del barco También se dañaba Y siguió avanzando Creo que cosa De un metro Dos metros En concreto Puro Porque Eso se llama Inercia La inercia Tiene fuerza Es decir La inercia Tiene un impacto Pero al final El barco Se detuvo Me imagino Que para grandes Reparaciones El barco Se detuvo Y ahí termina Somos Educadores De la inercia Somos Educadores Inertes Que simplemente Tratamos De sostener Lo que hay Lo que se ha hecho Lo que se ha dicho Ese es un modelo De educador El educador Marcado Por la inercia Es decir Aquel que simplemente Se limita A lo que Hay que hacer En realidad No tiene fuego En el corazón No hay iniciativa En su mente No hay alegría En su rostro No hay creatividad En sus manos No hay convicción En sus palabras Simplemente parece Que está recitando Un papel Llega Llega al salón De clase Como a continuar Una larguísima Y aburridísima Obra de teatro Que cuenta Su número De actos Y de escenas Por montones Por centenares Escena Número 385 Como decíamos La clase pasada Los primeros cristianos Llamaron a Jesús El Señor Desde el aburrimiento Desde el guión Aprendido Desde la frialdad Del corazón Desde la rutina Y la repetición Sin convicción Y sin fuego Sin espíritu Y sin alegría Estamos presenciando A un educador Marcado por la inercia Un educador Que simplemente Está viviendo De la renta Es interesante Ver Que en la medida En que el fuego Del amor Por nuestros estudiantes Y el fuego Del amor Por un futuro Distinto Y mejor Para nuestro país En la medida En que ese fuego Se apaga Únicamente Nos concentramos En los procesos Puramente técnicos De transmisión De información Aquí llegamos A un punto importante El educador De la inercia El educador Marcado por la inercia Reduce su misión A una transmisión De información Y su única Preocupación El único lenguaje De innovación Que conoce Es Tecnología Es decir No le pidas Más No le pidas Más Como de lo que Se trata Es de transmitir Una información Lo máximo Que hará ese Educador Es transmitirla Con mayor Eficiencia A través De nuevas Tecnologías Pero las nuevas Tecnologías No son Ciertamente El único requisito De hecho No son El primer requisito Para tocar Esa zona De la existencia Humana Que la Biblia Llama El corazón No El corazón No se toca Simplemente Con una Abundancia De tecnología El corazón Se toca Cuando descubre Otro corazón Que arde El corazón Solo responde Al corazón Una cima Grita A otra cima Con voz De cascadas Un abismo Grita A otro Abismo Es la Profundidad De un amor Es la Profundidad Del impacto Que tú Has tenido Al encuentro Con una verdad Transformante Es eso Lo que sale En unos ojos Que brillan Es eso Lo que sale En una voz Que cautiva Es eso Lo que sale En una palabra Que convence Y eso No se reemplaza Con tecnología Para que termines De convencerte Si falta Hiciere De cómo No basta La tecnología Piensa tú Por ejemplo En una pareja De novios Donde El aburrimiento La distancia La desconfianza Se han Aposentado O piensa Incluso En una pareja De esposos Lamentablemente Es un hecho Que sucede Hay parejas De esposos Que llegan A una frialdad Muy grande Quizás No se detestan Pero tampoco Se hacen Tanta falta Ya no me haces Tanta falta Ni yo tampoco A ti En esas circunstancias En ese Enfriamiento En esa Desconfianza ¿Qué opinas De esta solución? Vamos a darles Teléfonos Celulares De última generación Para que Con esos Nuevos Teléfonos Celulares Y con unos Planes De datos De 85 Gigas Por día Poco exagerado El tipo Con esos Planes De 85 Gigas Al día Estoy seguro Que se Revitalizará La relación Ya les Puedes Dar Los mejores Celulares Ya les Puedes Dar Los mejores Teléfonos Eso No es Suficiente Para que Ese Esposo Sienta Ganas De Marcar El Número De su Esposa Puede Ser Pobre O puede Ser Costoso El teléfono Las ganas No vienen Del precio Del teléfono Lamentablemente Ese es un error Que cometemos En la educación Incluyendo la educación De la fe A veces Creemos Que utilizando Métodos Más Sofisticados Utilizando Audiovisuales De última Generación Utilizando Computadores Holográficos Y se nos Olvida Que Cuanto Más Sofisticado Es un Medio Más Se roba La atención El mismo Medio Por eso Dijo McLuhan El medio Es el mensaje Lo cual Significa Que hay un Cierto Momento En que Es tan Fascinante El medio Que ya No interesa Lo que Tú digas Sino El hecho Mismo De que Se pueda Establecer Esa Comunicación Bueno Y si La educación No debe Quedarse Simplemente En la Inercia ¿Cómo Podemos Renovar Nuestra Pasión Por educar Y por educar De un Modo Diferente Esa Pregunta Yo quisiera Que quedara Así un Poco En el Ambiente ¿Cómo Se puede Renovar Para Mí Para Mí La Educación Es una Vocación Y es Una Vocación Que como Toda Vocación Depende Del amor Si no Hay amor No hay Vocación Y si no Hay vocación Lo único Que queda Es la Inercia Esto es Lo que Me Toca Hacer Escena Número 408 Jesús Tomó Los peces Los Partió Esto Los Panes Los Partió O mejor Dicho Los panes Y los peces O lo que sea Ese es Es el Educador Inerte Está Repitiendo Un Libreto Está Viviendo De la Renta ¿Cómo Nos Renovamos En el Amor? Nos Renovamos En el Amor De dos Modos Hay dos Leyes Del Movimiento Que se Llaman Rechazo Y Atracción ¿Usted Cómo Se pone En Movimiento? En el Momento En el Que usted Ve Que este Escenario Se Empieza A Incendiar Usted Se pone En Movimiento Usted Dice Después Escuchar El Final De La Conferencia Cuando Usted Ve Un Peligro Hay Un Rechazo Se pone En Movimiento La Otra Manera De Ponerse En Movimiento Es Una Atracción Usted Tiene Sed Busca Busca Algo Para Beber Rechazo Y Atracción Son Las Leyes Del Movimiento Rechazo Lo Que No Quiero Que Suceda Atracción Lo Que Si Quisiera Que Sucediera Esas Dos Leyes Del Movimiento Se Aplican A La Educación Que Es Lo Que No Queremos Que Suceda En La Educación Que Que Es Que Es Queremos Que Se Pierda Que Es Lo Que No Queremos Que Suceda Que Es Lo Que Es Está En Riesgo De Perderse Quizás Para Siempre Cuál Es El Daño Implicado Esa Esa La Manera De Abrir Los Ojos Para Darnos Cuenta De Cuál Es El Peligro Porque Porque En La En La Medina En Que Uno Descubre El Peligro Viene El Rechazo Oiga Oiga Yo No Quiero Eso Y Eso Nos Pone Movimiento La Otra Ley Es La Atracción Y La Atracción Que Es Que Es Lo Que Yo Si Quisiera Que Sucediera Lo Mismo Vale Para Muchas Otras Cosas Ahora Que Veo Mis Hermanos Seminaristas Que Siempre Serán Los Primeros Bienvenidos En Esta Reunión Esa Es Exactamente La Historia De Un Sacerdote Cuando Llega Una Comunidad Visualiza Visualiza Que Es Lo Que Tu Si Quisieras Que Sucediera En Tu Parroquia Y Que Es Lo Que No Quisieras Y Eso Te Pon En Movimiento A Veces Las Frías Estadísticas Dejan De Ser Frías Cuando Uno Examina Que Son Vidas Humanas Las Que Están Implicadas Un Buen Sacerdote Quizás No Tiene Que Ser Demasiado Bueno Un Sacerdote Que Descubra Una Estadística Como Esta Según Según El Censo Del Año 2013 Había 21 Mil Católicos En Mi Parroquia Cifra Que Estoy Inventando En Este Momento Hay Parroquias Mucho Más Grandes Y Parroquias Un Poco Más Pequeñas Había 21 Mil Católicos En Mi Parroquia Un Año Después 20 Mil Otro Año Después 19 Mil Otro Año Después 17 Mil 500 Oye Oye Que Esta Pasando Ahí Hay Un Dato Ahí Hay Un Dato Con Quien Estoy Quedando Que Esta Sucediendo Ese Es Es Un Modo De Despertar Al Darme Cuenta De Lo Que Está Destruyendo De Lo Que Se Está Comiendo A Mi Rebaño Si Tengo Un Mínimo De Responsabilidad Pastoral Digo Donde Estoy Yo Entonces Eso Pone Movimiento La Otra Posibilidad Mucho Más Hermosa Es Cuando El Sacerdote En Su Parroquia Por Ejemplo Va Descubriendo Un Camino Pastoral Un Método Pastoral Por Ejemplo A Través De Pequeñas Comunidades Y Entonces El Sacerdote Dice Este Año Tuvimos Por Ejemplo Un Curso Bíblico Asistieron 40 Personas El Año Siguiente Asistieron 60 Personas El Año Siguiente Asistieron 110 Personas Esos Esas Cifras Uno No Tiene Que Ser Esclavo De Las Estadísticas Pero Esas Cifras Dicen Al Entonces En La Recuperación Del Amor Es Muy Importante La Conciencia De Hacia Donde Van Los Procesos Y Esas Son Las Preguntas Que Tenemos Que Hacernos En El Hoy De Nuestra Sociedad Esto Hacia Donde Va Hacia Donde Nos Están Llevando A Quienes Estamos Perdiendo Esas Preguntas Hay Que Hacérselas Quienes Y Con Que Intereses Hablan A Nuestros Niños A Nuestros Jóvenes A Donde Los Quieren Llevar Para Que Quieren Conquistar O Colonizar Sus Mentes Esas Esas Son Preguntas Que Despiertan Si Uno Está Medianamente Atento Esas Son Preguntas Que Despiertan Y Yo Que Estoy Haciendo De Ese Modo A Través De Descubrir Lo Que Rechazo Y Me Duele Y De Descubrir También Lo Que Anero Y Busco Es Posible Recuperar Un Poco De Movimiento Y Es Que De Verdad En Nuestra Iglesia Y En Nuestra Sociedad Muchos Viven Simplemente Dormidos Tuve Ocasión De Vivir Unos Años En Una Sociedad Que Tenía Cierta Fama De Católica Pero Que Empezó A Vivir De La Renta Estoy Hablando De Irlanda La Abuela En La Familia Mujer De Rosario Rosario Diario Los Hijos Ya No Es Rosario Diario Los Hijos Ya Sintieron Yo Voy A Minza Cuando Me Nazca Cuando Me Parezca No Hay Que Ser Fanaticos Como Me Decía Una vez Un Amigo Por Allá En Un Retiro Que Estaba Dando Padre Yo Yo Soy Muy Católico No Soy Fanático Pero Soy Católico Le Le Pregunto Porque Algo Presente Que Quiere Decir Usted Con Que No Es Fanático Bueno Que Yo No Soy De Esos Fanáticos Que Están En Misa Cada Ocho Días O sea Para Él El Fanatismo Empieza En Ir A Misa Cada Domingo Ese Es El Fanatismo Eso Pasó En Irlanda Una Generación De Católicos Libres De La Misa Del Domingo Libres De La Enseñanza Sobre El Control De La Natalidad Libres De Las Prescripciones Y Sugerencias Sobre La Misericordia La Oración La Formación Cristiana Cuando Esos Católicos No Fanáticos Tienen Hijos Ya vamos En la Tercera Generación Fíjate Que es la Misma Historia Del Imperio Hilton No La Misma Cuando Esos Católicos Tienen Hijos Que Dicen No Los Vamos A Bautizar Cuando Ellos Crescan Que Ellos Resuelvan Si Quieren Bautizar Por Supuesto Abuelita De Rosario El Papá Yo No Soy Fanático El Hijo Criado Como Un Pagano Ese Hijo Que Ya No Es Bautizado Que Ya No Sabe Lo Que Es Oración Que Idea Tiene De La Iglesia Que La Iglesia Es Enemiga De La Libertad Humana Porque La Iglesia No Respeta El Derecho Reproductivo De La Mujer Porque La Iglesia Acumula Y Amontona Oro En El Vaticano Mientras Se Mueren Los Niños De Hambre En África No Se Por Que No Le Aplican Lo Mismo Al Banco De Inglaterra O Banco De La Reserva En Estados Unidos Lo Que Tiene El Vaticano Que Lo Tiene Fundamentalmente En Tesoros Artísticos Equivale A Menos De Un Millonésimo De Lo Que Tienen Algunos Bancos Pero A Esos Bancos Nadie Los Critica Al Vaticano Si Entonces Esos Criados Como Paganos Ya No Tienen Para La Iglesia Sino Insultos Escupitajos Y Desprecio Resumen En Tres O En Cuatro Generaciones Se Pasa De La Abuelita Del Rosario Al Muchacho Desgreñado Cínico Que Dice No Hay Peor Cosa Que El Fundamentalismo Religioso Déjenos Pensar A Esa Generación Debidamente Alimentada De Odio Contra La Iglesia Por Los Medios De Comunicación A Esa Generación Le Preguntan ¿Quieren Ustedes El Matrimonio Entre Hombre Y Mujer? ¿O Quieren Ustedes Matrimonio Para Todos? Y La Ex Católica Irlanda Responde Queremos Matrimonio Homosexual En Tres Generaciones Yo Hago Una Pregunta ¿En Que Es Distinto Ecuador De Irlanda? ¿En Que Es Distinto De Irlanda Un País Como Colombia Ustedes Saben Que Mi País Es Una Vergüenza En El Mundo En Temas De Moral De Los Primeros Países Que Tiene Prisa Tuvo Prisa En Legalizar La Eutanasia Mi País Tan Tan Atrasado Moralmente En Tantas Cosas Tan Atrasado Tecnológicamente En Tantas Cosas Ha Encontrado Sin embargo Tiempo Para Precipitarse En La Carrera De La Cultura De La Muerte Legalizando La Eutanasia Y Un Caso Muy Sonado Reciente De Eutanasia Ha Recibido Echo Y Publicidad En Todos Los Medios De Comunicación Básicamente Un Personaje Muy Popular En Mi País Es Un Caricaturista Tenía A Su Papá Muy Enfermo De Un Cáncer Doloroso Haciendo Uso De La Ley De Eutanasia Con Gran Parafernalia De Los Medios De Comunicación Este Es El Día En Que Vamos A Matar A Mi Papá Como Si Se Tratara De Matar A Un Cerdo Como Si Se Tratara De Festejar Una Fiesta Así Vamos A Acabar Con Mi Papá Y Luego Los Medios De Comunicación Entrevistando A Este Señor Para Que Describan Por Que Decidieron La Muerte Del Papá Esa Es Colombia ¿En qué Se Diferencia Irlanda De Ecuador O Irlanda De Colombia Y ¿Quiénes Pueden Marcar Una Diferencia? Ustedes Son Pocos No Podemos Ocultar Que Esperábamos Más Gente Deseábamos Que Aquí Hubiera Estado Más Gente Ustedes Son Pocos Pero Les Hablo Con El Mismo Cariño Y La Misma Alegría Para Decirles Los Que Pueden Definir Ese Tipo De Situación Es decir Si Ecuador Es Una Nueva Irlanda En términos De darle La espalda A la vida Y a la familia O darle Un si resuelto A la vida Y a la familia Son fundamentalmente Los padres De familia Y los Educadores ¿Por qué? Porque son Ustedes Los que Pueden Sembrar Los demás Viven De la Renta A un Papá Se Tiene Algo De Responsabilidad Ante Dios Le interesa Sembrar En el Hijo Le interesa A un Papá Le interesa A una Mamá Le interesa Sembrar A un Buen Profesor Que tenga Conciencia De los Peligros Que vienen Y a la Vez De los Bienes Que se Podrían Obtener Con un Buen Proceso Formativo A un Profesor Con esa Convicción A ese Profesor Se le puede Pedir Un Verdadero Impacto En la Vida De unos Estudiantes Pero no Hay mucha Más Gente No hay Mucha Más Gente Y te Voy a Contar Por qué No hay Más Gente En esta Lucha Porque Los demás Están Viviendo De la Renta Los demás Consideran Que los Valores Que hemos Recibido De antiguo Son Conquistas Permanentes Si algo Ha quedado Demostrado En el Hoy De la Europa Post Cristiana Es que Ningún Valor Es conquista Permanente Si vas A quedarte Con una Sola Frase De esta Charla Que sea Esa Ningún Valor Es conquista Permanente Siempre En cada Generación Está en juego El futuro De la Humanidad Por allá En el Siglo VIII En la Época De Carlos Martel Y Pipino El Breve Y El Rey Clodoveo Y El Rey Carlos Magno En esa Época Siglo VII Siglo VIII Francia Adquirió El Título De Hija Mayor De la Iglesia Como Quien Dice Verdadero Apoyo Y Soporte De la Fe Cristiana Adelanta Adelanta La Película Oprime El Botoncito Que Dice Adelantar En muchas Partes Se llama Fast Forward Oprime El Botoncito Y Te Encuentras Menos De mil Años Después A un Hombre Llamado Voltaire Bueno Ese Era su Apodo Voltaire Diciendo Hay Que Destruir A la Infame Y la Infame Para Voltaire Es La Iglesia Ya se Dijo En algún Momento Que San Agustín De Canterbury Había Evangelizado Inglaterra Que San Anselmo Había Enseñado A los Ingleses Que San Veda El Venerable Había Inculcado La Palabra De Dios En Inglaterra Ya Aparecía La Católica Inglaterra Pero En una Generación Cuando Aparece Un Rey Degenerado E Impío Llamado Enrique VIII Traición Masiva Y Se Acabó Ya Aparecía Que Alemania Había Sido Evangelizada Con El Gran Ejemplo De Un San Romualdo Y Sobre Todo Con El Gran Testimonio Dios San Bonifacio Ya Aparecía Que Alemania Era Católica Después De Bonifacio Por Favor Que Puede Faltar A La Santidad De Bonifacio A La Santidad De Bonifacio No Le Saltaba Nada Pero Es Que No Se Puede Vivir De La Renta Y Ecuador No Puede Vivir De Santa Narcisa Santa Mariana De Los Conventos Que Tuvo Las Comunidades Que Tuvo Y Los Sacerdotes Que Tuvo Necesitamos Las Narcisas Y Las Marianas De Jesús De Hoy Y Necesitamos Los Santos Misioneros Y Párrocos Y Doctores Y Profesores Y Misioneros De Hoy No Se Puede Vivir Del Pasado No Se Puede Vivir De La Renta Necesitamos Mamás Santas No Abuelitas Solamente No Abuelitas Bendita Las Abuelitas Ellas Hicieron Su Tarea Si La Abuelita Rezó Dios La Bendiga Pero Los Rezos De La Abuelita No Reemplazan Los Rezos De La Mamá Y Los Rezos De La Mamá No Reemplazan Los De La Hija Si Tu Hija No Ora Con El Mismo O Mayor Fervor Que Tú Ya Perdiste Una Generación Mi Y Este Servidor Hemos Tenido Ocasión De Misionar Y De Servir Al Pueblo Cristiano En Los Estados Unidos De América Es 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 Una Película Que Se Ha Repetido Muchas Veces Y Que Otra Vez Nos Devuelve Al Tema De La Renta Creo Que Los Primeros En Es Historia De Inmigrantes Católicos Son Los Irlandeses Llegaron Los Irlandeses A Partir De 1870 Sobre Todo Con La Gran Ambruna Que Tuvo Irlanda En Aquella Época La Terrible Ambruna Del Siglo XIX Muchos Pasando Graves Necesidades Y Vendiendo Todo Llegaron Con Un Inglés Mal Hablado A Estados Unidos Pero Iban Apegados A Su Fe Estados Unidos Era En Esa Época Un País Básicamente Protestante Recibieron Todo Tipo De Desprecios Se Conserva Una Foto Que Es Famosa Que Dice En Un Bar En Una Taberna No Se Aceptan Perros Ni Negros Ni Irlandeses No Dogs No Blacks No Irish Eso Soportaron Los Católicos Irlandeses Pasando Grandes Trabajos Aquella Primera Generación Luchó Por Lo Suyo Jovencitas Que Habían Llegado De Niñas A Las Playas A Los Puertos De Estados Unidos Decidieron Consagrarse A Dios Una Generación De Valientes Religiosas Irlandesas Abrió Colegios Para Niñas Cada Una De Las Parroquias Tenía A Su Lado Una Escuela Católica Hacían Eventos Todo Tipo De Eventos Para Recoger Fondos Fueron Valientes La Primera Generación Segunda Generación Ya No Pasaban Hambre Ya Hablaban Inglés Perfecto Como Dicen Allá No Accent Ya Sin Acento Ya Nadie Los Iba A Reconocer Como Irlandeses Y Como La Tez De Sus Piel Les Ayuda Podían Pasar Como Normales Tercera Generación Completamente North American Completamente American Way Of Life En la Tercera Generación Ya No Se Necesita El Rosario De La Abuelita Ya Ya Se Necesita El Agua Bendita Del Cura Ya No Se Necesita Hacer Eventos Ahora Lo Que Se Necesita Es Hacer Plata Y Han Pasado De La Religión De Cristo Y De Eucaristía A Hacer Simplemente Business Business Y Business Y No Más Tres Generaciones ¿Qué Va Va Pasar No Digo Yo Con Tus Hijos ¿Qué Va A Pasar Con Tus Nietos ¿Qué Va A Pasar En Dos Generaciones En Ecuador ¿Qué Va A Pasar En Dos Generaciones En Mi País Colombia Las Señales En Mi País Son Muy Preocupantes Lo Que Conozco De Este País Tampoco Me Deja Tranquilo De Ninguna Manera Pero La Diferencia La Harán Únicamente Los Papás Y Los Educadores Solamente Ellos ¿Dónde Se Nota La Diferencia Que Trae El Cristianismo ¿Cuál Es La Nota Característica De Una Educación Que Trae La Permanente Novedad Del Evangelio La Nota Característica De La Educación Cristiana Como Se Ha Visto En Tantas Ocasiones Es La Preocupación El Amor El Servicio El Interés Por Los Que Parecen Inútiles Los Que Parecen Excluidos Los Que Parecen Desechables En Ese Sentido La Brillante Enseñanza Del Papa Francisco Nos Está Recordando Algo Fundamental La Lógica Del Mundo Es Si Se Trata De Un Niño Con Síndrome De Down Ni Te Molestes En Dejarlo Nacer Ni Te Preocupes De Dejarlo Nacer En Un País Como Inglaterra Se Calcula Que Más Del 90% De Los Ni Con Síndrome De Down Son Asesinados Antes De Nacer Ni Te Molestes Por Dejarlo Nacer No Pierdas Tiempo Con Eso La La Cultura Del Descarte Que Dice Que El Papa Francisco Esa Es La Gran Amenaza Para La Sociedad De Nuestro Tiempo Cultura Del Descarte Que Significa Aborto Para El Que Llegó Fuera De Tiempo Que Significa Eutanasia Para El Que Ya No Produce Nada Que Significa Puerta Cerrada Para El Que Solo Trae Problemas Y Necesidades No Queremos Niños No Queremos Ancianos No Queremos Enfermos Y No Queremos Inmigrantes Si Eso Te Parece Bastante Europa Es Porque Así Están Las Cosas Exactamente Así ¿Cuál Es El País De Más Baja Natalidad En Todo El Mundo En Este Momento Alemania No Niños No Inmigrantes No Enfermos No Ancianos No Queremos Entonces ¿Qué Queremos? Solo Queremos A los Que Sean Bonitos Productivos Y Consumidores Ahí Es Donde Entra La Educación Cristiana Si Tú Ves Que Las Semillas De La Cultura Del Descarte Están En Esos Niños Niñas Jóvenes Tuyos Ese Es Es el Momento De Actuar Ese Es Es el Momento Y Por Eso Las Obras Emblemáticas De La Iglesia Católica En Guayaquil Son Una Respuesta A La Cultura Del Descarte Porque Ustedes Y Yo Sabemos Que La Mayor Parte De Las Obras Educativas De La Iglesia En Este Lugar Son Una Respuesta A La Cultura Del Descarte Los Niños Que Están En Muchas De Las Escuelas De Ustedes Son Precisamente Los Niños Que A Nadie Le Importan Los Niños Que Estorban En Todas Partes Los Niños Que Son Un Problema Social Los Niños Para Los Que No Hay Recursos En Ningún Lado Esos Son Los Niños Y A Esos Niños A Esos Niños Solo Los Quieren Dos Instituciones Una Es La Iglesia Y La Otra Es El Estado Pero Acuérdate La Pregunta Que Hicimos Antes ¿Para Qué? ¿Para Qué? El Estado Tiene Muchísimo Interés En La Educación Muchísimo Y Quisiera Tener Toda La Educación En Sus Manos ¿Para Qué? ¿Con Qué Fines? Se Está Pensando En El Bien De Esos Niños Se Está Pensando En Su Bien Integral ¿Para Qué Se Quiere Concentrar Toda La Educación Únicamente En Las Vertientes Del Estado Esa 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 En Una Esa 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 En Otro Momento Se Dijo Que El Total Totalitarismo Era Propio Del Comunismo Les voy a Decir Con toda Sinceridad El Totalitarismo Es Propio De Todo Sistema De Poder Que Quiere Perpetuarse Por una Razón Muy Sencilla Tú Necesitas Controlar La Educación Para Que No Haya Disidencia Ni Posibilidad De Disidencia Para Controlar El Pensamiento De Niños Por eso De Los Grandes Intereses En Las Sociedades Corruptas Como Puede Ser Una España En Este Momento Como Ha Pasado Algunas Veces En Bogotá Con Los Alcaldes Que Hemos Tenido A Ellos Les Interesa Muchísimo La Educación Sexual Pero Muchísimo Muchísimo Les Interesa Que Muy Pronto Se De De Generen Los Niños Y Las Niñas Porque Cuanto Más Pronto Sean Adictos Cuanto Más Pronto Estén Concentrados Únicamente En Sus Orgasmos Más Pronto Son Estúpidos Útiles A Un Sistema Que Los Utiliza Convirtiéndolos En Consumidores Permanentes Más Claro No Te De De Alcaldes Que Ha Ten Bogotá Y Del Gobierno Que Tiene Colombia Pero Sé Que Eso pasa En otras Partes Nuestros Estados Nos Quieren Adictos Adictos Porque El Muchachito Adicto A La Pornografía No Tiene Tiempo Para Pensar Quien Le Está Organizando El País Porque La Muchachita En Eterno Conflicto Con Su Sexualidad Será Que Soy Lesbiana Será Que Soy Bisexual Será Que Tengo No Tengo Esa Muchacha Que Pasa Los Años Más Productivos De Su Talento Simplemente Resolviendo Interminables Problemas De Su Identidad Sexual Es Un Juguete Perfecto Para Las Fuerzas De Manipulación Ustedes Creen Que Es Casualidad Que En Tantos Países Al Mismo Tiempo Haya Proyectos De Legalización De La Marihuana Habrá Todavía Quien Piense Que Eso Es Una Simple Coincidencia ¿Por Que Se Quiere Legalizar La Marihuana En Todas Partes El Primero Fue Uruguay Triste Herencia Que Deja Ese Presidente Que Tuvieron ¿Por Que En Todas Partes Se Quiere Legalizar La Marihuana ¿Por Que Es Tan Urgente Eso ¿Por Que Es Tan Urgente Que Los Derechos Homosexuales Aparezcan Como Algo Casi Sagrado Hasta El Cosa Homófobo Eres Un Homófobo No 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 Yo No Puedo Ser Eso No Dígame Cualquier Cosa Pero Yo No Puedo Ser Homófobo ¿Por ¿Por Que ¿Por Que Quieren Obsesionarnos Con El Sexo ¿Por Que Ha Sucedido En Algunas Escuelas De Distintos Países Que Hay Talleres De Formación Sexual Donde Se Les Pide A Las Niñas Que Abracen Y Que Besen A Otras Niñas Y A Los Niños Que Abracen A Otros Niños Y Los Besen ¿Para Que Para Que Con Libertad Escojan Su Identidad Sexual ¿Por Que Hacen Eso? Porque Nos Necesitan Adictos A Todos El Muchacho Que Está Adicto A La Pornografía La Muchacha Que Dura Años Y Años Recorriendo Y Descubriendo Su Cuerpo A ver Donde Está Ya Encontré El Punto G Ahora Falta El H El Punto I El Punto J El Punto K ¿Para Que Necesitan Que Las Niñas ¿Para Que Necesitan Que Los Muchachos Estén Obsesionados Con La Marihuana Para Que Seamos Estúpidos Adictos Encerrados En Nuestros Simples Placeres Para Que Seamos Todos Esclavos Para Eso Nos Necesitan Y El Estorbo Fundamental La Piedra En El Zapato Se Llaman La Iglesia La Piedra En El Zapato Se Llaman La Familia Mientras La Iglesia Tenga Una Voz Será Un Estorbo Por Eso Hay Que Callarla Por Eso Hay Que Ridiculizarla Por Eso Hay Que Amordazarla Por Eso Hay Que Arrinconarla Porque Mientras La Iglesia Tenga Una Voz La Iglesia Será Un Estorbo Frente Al Pensamiento Único Y Por Eso Hay Que Describir La Familia Porque Mientras La Gente Tenga Un Papá Que Sea Un Líder Moral En La Casa Y Una Mamá Que Tenga Capacidad De Acogida Y De Renovar Las Fuerzas De Una Convicción Moral En Los Hijos La Familia Será Un Estorbo Por Eso El Plan El Mundial Se Llama Destruir La Familia Y Desacreditar La Iglesia Para Que Los Niños Y Las Niñas Adictos A Su Marihuana Adictos A Su Sexo Adictos Al Consumo Sean Estúpidos Felices Estúpidos Felices Que Solamente Le Dicen Al Estado Lo Que Tú Digas Como Tú Digas Cuando Tú Digas Ese Es El Nuevo Faraón ¿Quién Puede Detener Eso? Solamente Padres De Familia Convencidos Y Educadores Valientes ¿Y Cuál Es Nuestra Punta De Lanza Como Iglesia Nuestra Punta De Lanza Es Evitar Superar La Cultura Del Descarte Tiene La Iglesia Particular De Guayaquil Tiene Una Historia De Superación De La Cultura Del Descarte Gracias A Dios Gracias A Religiosas Generosas Laicos Comprometidos Y Sacerdotes Profetas La Iglesia De Guayaquil Tiene Una Trayectoria De Superación De la Cultura Del Descarte Pero La 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 Esa Trayectoria Tendrá Continuación En Ustedes O Ustedes Son Simplemente La Inercia Ustedes Ustedes Simplemente La Inercia Ustedes Son Simplemente Los Que Llegan Escena Número 505 Bueno Ya Ustedes Saben Que Cuando Crucificaron A Lázaro Bueno Fue Lázaro Que Crucificaron Cuando Crucificaron Esa 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 Porque Yo Puedo Decir Que Crucificaron A Lázaro Y Cobrar Mi Cheque Porque Yo Puedo Decir Que Cuando Cristo Partió Los Peces Y Cobrar Mi Cheque Porque Yo Puedo Decir Cualquier Cosa Que Gaste El Tiempo Y Cobrar Mi Cheque Esa 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 Recibir Simplemente El Dinero Preocuparme Únicamente Por Lo Mío Pero Que Tal Situémonos En el Otro Escenario Que Tal Que Tu Vocación Docente Se Renueve Que Tal Que Tu Y Yo Despertemos Que Tal Que Tu Y Yo Nos Demos Cuenta De Este Plan Que Es Un Plan Global Oye Lo Por Por Interesa Tanto El Aborto Por Eso Interesa Es Muy Importante El Aborto De Los Muchos Bienes Son Bienes Malditos Pero De Los Muchos Bienes Que El Aborto Trae Para Los Que Lo Defienden Es Que Declara La Guerra No Solo Entre El Bebé Y La Muchacha Embarazada Sino Declara También La Guerra Entre La Muchacha Embarazada Y La Mamá De La Muchacha Embarazada Porque Porque En Muchos Países A Medida Que Se Va Consolidando Como Un Supuesto Derecho De La Mujer El Aborto La Mamá No Puede Impedir Que La Hija Aborte El Papá No Puede Impedir Que La Hija Aborte El Novio Que Engendró Al Bebé No Puede Impedir Que La Muchacha Aborte Para Que Sirve Eso Para Que La Mujer Se En Su Derecho A Abortar Para Que La Mujer Se En Cierre En Que Yo Soy Dueña De Mi Cuerpo Y Así Aislada Blindada De Toda Influencia Exterior Solamente Doble Su Cabeza Y Diga Bendito Estado Que Me Permite Abortar De Eso Es De Lo Que Se Trata Que Otro Nombre Le Podemos Dar A La Contradicción Que Se Da En Países Como Estados Unidos Canadá O Suecia Si Una Muchacha De Diecisiete Años Llega A una Taberna Y Dice Vendeme Una Cerveza El Tabernero No Le Puede Vender Cerveza A La Chica De Diecisiete Años Pero Si Esa Chica Va Al Almacén De Al Lado Que Es Una Farmacia Y Compra Una Píldora Abortiva Si No Se La Venden Ella Puede Demandar A La Farmacia La Misma Chica Que Legalmente No Se Puede Emborrachar Si Puede Abortar ¿Por Que Es? ¿Por Que Es? Porque Se Trata De Desmembrar A Los Hijos De La Tutela De Los Papás Porque Es Necesario Dispararle Al Corazón De La Familia De Eso Es De Lo Que Se Trata Pero Ustedes Y Yo Mis Amigos Ustedes Y Yo Podemos Hacer Una Diferencia En La Medina En Que Superamos La Cultura Del Descarga La Educación Hermanos Míos La Educación Para Unos Es Un Botín Acuérdate Que Solo Hay Dos Instituciones Que Tienen Interés En Los Niños Pobres Solo Hay Dos Uno Es El Estado Pero Yo Siempre Pregunto Por Qué Y Para Qué Otro Es La Iglesia Y También Nosotros Tenemos Que Preguntarnos Por Qué Y Para Qué Entonces Yo Yo Pido A Nuestra Señora De Guadalupe Yo Le Pido A La Virgen Que Guiada Por El Espíritu Formó Jesucristo Yo Yo Pido A Ella Que Se Haga Presente En Estas Palabras Finales De Mi Intervención Y Lo Que Le Pido A Ella Es Que Nos Haga Descubrir La Gravedad Del Momento Que Estamos Viviendo Que Nos Haga Entender La Seriedad De Lo Que Está Pasando Nos Están Robando A Nuestros Niños Delante De Nuestros Propios Ojos Que Entendamos La Gravedad De Lo Que Está Pasando Pero Que No Nos Quedemos Simplemente En El Escándalo Que No Nos Quedemos Simplemente En El Aspaviento Yendo Más Allá Descubramos Esta Es La Hora De Actuar Ecuador No Es Irlanda Ni Tiene Por Que Serlo Aquí Lo Mismo Que En Otros Lugares Aquí Se Puede Sembrar Lo Que No Sé Es Si Tú Quieres Ser Del Número De Los Sembradores Gracias Por Tu Atención Que Dios Lo Tendiga Tendiga Tendiga